Surgida como una reacción a las formas clásicas, la danza contemporánea encuentra un lenguaje corporal donde los deseos más puros se expresan de forma libre. Un concepto, un ambiente, una crítica y una narrativa a las necesidades y las formas del amor. Este jueves de danza, el flujo del movimiento, el control de los puntos de energía en la expresión coreográfica tomaron el control del escenario en un ambiente minimalista y lleno de metáforas dancísticas. El Instituto Superior de Artes Escénicas ha creado y llevado a cabo diversas producciones de gran formato, colocando siempre a la danza como lenguaje principal. Con esta puesta en escena cerró el mes de junio y la danza contemporánea, dando paso a las danzas del mundo en una nueva temporada. Hortensia Morales, Elementos.